Aleluya Tú le has dado a mi vida sabor Tú le has dado a mi vida algo grande Tú le has dado a mi vida sabor Tú le has dado a mi vida algo grande Lo que yo siento es tan grande que no Pero yo mismo lo puedo contar Porque este gozo que siento yo Solo Jesús te lo puede dar Porque este gozo que siento yo Solo Jesús me lo puede dar Ábrele tu corazón Dale tu vida al Señor Ya tú verás que su amor No tiene comparación Porque este gozo que siento yo Solo Jesús me lo puede dar Porque este gozo que siento yo Solo Jesús te lo puede dar Aleluya Tú le has dado a mi vida sabor Tú le has dado a mi vida algo grande Tú le has dado a mi vida sabor Tú le has dado a mi vida algo grande Lo que yo siento es tan grande que no Ni yo mismo lo puedo contar Porque este gozo que siento yo Solo Jesús me lo puede dar Porque este gozo que siento yo Solo Jesús te lo puede dar Dale tu vida al Señor Dale tu vida al Señor Dale tu vida al Señor Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Ya tú verás que su amor No tiene comparación Porque este gozo que siento yo Solo Jesús me lo puede dar Porque este gozo que siento yo Solo Jesús me lo puede dar Aleluya 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 Tanto Gracias por ver el video